Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos con otro video más rapidito aquí de Farándula. Bueno, ustedes han visto a Shakira y a Jennifer López que la siguen en las redes sociales, las dos artistas latinas. Tienen millones de seguidores, siempre innovando con sus fotos, con sus posts y también con su música. Bueno, ellas aquí en esta foto que ya comparten, una de las imágenes que están circulando en las redes sociales, es muy buen ejemplo para todo amigo, porque la foto podemos ver a las dos juntas con Gloria Estefan, por supuesto. Tras una década también de latinos, esta foto ya fue tomada de Throwback Thursday, que la han puesto y la han compartido de todos los tiempos. Como ustedes ven las narices de Jennifer López y también de Shakira, es la misma. No se han hecho nada, nada de cirugía a como están ahora. Si ustedes no la han checado amigos, chéquenlas, pero esa foto la compartió la cantante y la que imita también a Shakira, que es Shakira y B. Tiene ya 249 mil followers que están ahí compartiendo, pero ya saben ustedes amigos que hay muchos fans también que comparten fotos de ellos, pero esta foto es compartida ahí en Instagram por Shakira y B, así que pueden checarla en el perfil amigos. Pero ¿qué les parece amigos? Siguen pareciéndose igual, no han cambiado para nada. Ya sé que hay muchos artistas también que se hacen muchísimas cirugías en la cara y realmente se ven mejor a como estaban antes, a como ya se ven ahorita mismo. Luego le vamos a sacar un top 5 de las artistas más conocidas, latinas, que se han hecho cirugía plástica en la cara y les sale todo mal. O sea que se ven re feas. O sea que les cambia el rostro completamente. Si hubiesen quedado mejor así como estaban. Luego les traigo esos top 5 para todos ustedes amigos. ¿Qué les parece? Den su comentario aquí abajo. Nos vemos pronto. Víctor Craveo. See you soon guys. See you soon guys.